Y nuevamente, aquí llegó, continuamos La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra tocale las piernas, y a la mujer tocale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra tocale las piernas, y a la mujer tocale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas, le vibrará el corazón La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas Por eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer con tu ratito también Por eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer con tu ratito también La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale la mujer, tócale, 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 tócale Slatito山